a los problemas soluciones. Siete cambios en la alineación titular del Betis. Sí, siete cambios, pero me parece que sobre todo la disyuntiva hoy táctica va a estar no en lo que va a proponer el Betis, que es por todo conocido, sino en lo que va a tener enfrente. Y tiene un Atlético de Madrid distinto al que a lo mejor recuerda el aficionado, dado que el equipo de Simeone está apostando cada vez más por una defensa de tres y sobre todo por una doble punta muy móvil. Casi falso el nueve, porque tiene dos jugadores de muchísima movilidad. Lo vemos en la pizarra. En principio, André Guardado del lateral izquierdo, ya lo hizo en sus orígenes, es una posición que no le va a resultar rara, tanto en el Depor, Valencia. Es cierto que no va a ser tan de ida y vuelta, sino que va a mantener un poquito más esa zona. Luego, Aitor, si sale por izquierda, pues va a ser un futbolista sobre todo incisivo para, y aquí está el primero de los aspectos, que haga dudar al carrilero, que seguramente ponga a Simeone en el terreno de juego. Si el carrilero duda, sí puede adelantar su posición André Guardado y sobre todo Fekir venir a esta zona de ataque. Esa manera de jugar hace lo mismo por la banda diestra. Si Joaquín es capaz de que el carrilero rival le siga, seguro que Sabalí va a tener más espacio y sobre todo más metros que atacar. En definitiva, tal vez hoy la diferencia esté en el centro del campo, en la incorporación de Paul, un chico al que todos tenemos muchas esperanzas puestas en él, jugador más posicional, que se atreve también a ir hacia arriba, que haga tal vez el rol un poquito de Guido, posicionado como tercer central, y William en medio también para sacar el balón jugado. Por otro lado, esta es la, digamos, la previsión. Hay que tener en cuenta en este rectángulo blanco que hemos puesto que en los dos puntas del Atlético de Madrid, sobre todo Joao Félix, y finalmente juega, es un jugador súper móvil, un jugador, incluido Correa, que cae en la banda. Ese espacio, esperemos que no lo sepa aprovechar el Atlético de Madrid, superando líneas de presión. Por eso hoy es un trabajo táctico interesantísimo de ayuda hacia atrás. ¿Dónde está el elemento diferencial? En Nabil Fekir. Si Nabil Fekir, en una defensa de tres centrales, en la que Borges Iglesias va a tener que pivotar, y normalmente ese trabajo ofensivo, tenerlo siempre dispuesto, Nabil Fekir se puede mover a izquierda y a derecha con absoluta libertad. Una batalla táctica en la que Pellegrini quiere, ante una defensa de tres, dar amplitud, que haya movilidad por dentro, que no se incorporen los dos laterales al mismo tiempo, sino que preferiblemente lo haga Sabalí y luego el centro del campo. Hoy más que nunca necesitamos la versión de Willian Carballo defensiva con balón para temporizar y evitar las transiciones de un Atlético de Madrid que viene jugando francamente bien, Isidro. Bueno, pues esos detalles clave de la alineación del Real Betis-Balón, bien enseguida les contamos también la del Atlético de Madrid, pero antes vamos con el versus, lo que han dicho los centradores en la previa del partido, sobre el choque en sí y también sobre el rival, Pellegrini, que ha sido elogiado por Diego Pablo Simeone en la previa del partido a los Sobita. Y María, enhorabuena a las dos y esperemos que hoy disfruten del partido y del triunfo de nuestro Real Betis-Balón. ¡Pie! Toca analizar ese once del Atlético de Madrid, Botello, Pizarra Táctica, creo que solo dos cambios en relación al último partido. Sí, lo comentaba anteriormente Edu, ¿no? Muchos lesionados también los que tienen el equipo del Cholo Simeone, pero lo que no cambia es el estilo, lo vamos a traer brevemente en la pizarra para que el aficionado entienda qué es lo que propone Simeone, sobre todo desde que ha encontrado el equilibrio con los tres centrales y cinco futbolistas en el centro del campo. Presumiblemente Jiménez, Felipe y Reinaldo sean los tres centrales, eso le va a dar, sobre todo con balón, más salida al abrir a los dos de banda, dejando a uno más pivotando, sobre todo Jiménez, para que el balón fluya. Y aquí está la clave, la clave está en Lodi, el futbolista que está de dulce últimamente, un futbolista total que le viene muy bien ir hacia arriba, un extremo reconvertido a carrilero que le va a dar muchísima amplitud, ahí debe estar Sabalí muy atento. Y luego en la otra banda, tal vez Marcos Llorente, que ya ha jugado absolutamente de todo con Simeone, vuelva a ser un futbolista más de banda que de carril central, pero que le va a generar ese box to box total. Y luego la doble pareja, Joao Félix y Correa, y esto es interesantísimo, son dos futbolistas que se mueven con absoluta libertad, incluso es posible que por algunos instantes los centrales béticos no tengan a quién marcar. Eso debe hacer mantener la jerarquía, sobre todo en las vigilancias, que el centro del campo no se diluya con Paul y con William, porque son dos futbolistas que pueden caer a los costados, y si caen a los costados la idea es buscar el dos contra uno a nuestros laterales, para luego buscar el disparo al área. Y en el centro del campo, pues Héctor Herrera, el mexicano, un futbolista también muy fuerte, muy poderoso, y de Paul, el argentino, el fichaje estrella, decía Manuel Pellegrini, un equipo hecho a base de talonario, 40 millones, costó el argentino, que no está siendo muy, digamos, consistente en los 11 titulares, hoy tiene una oportunidad por delante, y Oblak, palabras mayores. Pero un equipo que, al irse hacia arriba, con mucha credibilidad, deja espacios atrás. Si Fekir es capaz de encontrar esas hojas de ruta por carril central, Isidro unido a William, creo que el Betis, en esa parte media, puede tener mucho que decir. Y un aspecto a tener en cuenta también, que se destacaba en la previa de este partido, y es la estrategia. Hoy Carrillo frente a frente, el equipo que más marca de estrategia, el Real Betis-Balompia, hasta 15 goles a balón parado, con uno de los equipos de la Liga Española, me ha sorprendido el dato, que más goles recibe a balón parado, creo que es el tercero de la Liga que más goles recibe de estrategia. Es un debe esta temporada en el equipo del Cholo. Fieles, como siempre, a la cita con su equipo. Hablamos del rival. Es momento.